Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos en Mapuchito Noticias, vamos a conversar con el titular del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ströder, Beto Sotelo. Beto, gracias por atendernos, buenas noches. Buenas noches Raúl, ¿cómo va usted? Muy bien, bueno, en esta oportunidad nos estamos convocando por ningún siniestro vial, ningún incendio, sino por un hecho mucho más positivo y que tiene que ver con la posibilidad de una cena que ustedes están organizando para los primeros días de junio. Sí, bueno, sí, la verdad que hoy ya es una noticia grata, ¿no? Seguro. Sí, Raúl, nosotros, hoy la comisión directiva, la institución, cumplimos en junio de este año 30 años de existencia, ¿no es cierto?, de la institución. Debido a este acontecimiento, la comisión decidió festejarlo el 4 de junio, porque por ahí las fechas están medio complicadas, y como estamos a dos días del Día del Bombero, vamos a festejar las dos cosas juntas, el 30 aniversario y el Día del Bombero. Y para esto se organizó una fiesta importante, como ocurre habitualmente allí en la localidad de Estrúder, con toda la responsabilidad que ustedes le ponen a estos temas. Sí, 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 y Estrúder siempre se ha caracterizado por hacer lindas fiestas, lindas cenas, familiares, y como esto respecta a bomberos voluntarios, la institución, bueno, se decidió hacer una cena-baile, que lo va a amenizar Rogelio Ritmo, va a hacer la parte de la fiesta, ¿no es cierto?, del baile, y bueno, después va a consistir en una cena con una entrada, asado, tendrá el poste, la torta de cumpleaños, y bueno, van a haber unos agasajos por el Día del Bombero, van a haber otros acontecimientos con respecto a dicha fiesta, y como es, pero bueno, un poquito todo lo que respecta a esta institución, ¿no es cierto, Raúl? Seguramente habrá reconocimiento de aquellos vecinos que en estos 30 años han tenido alguna destacada labor con ustedes. Sí, eso está organizando más lo que es la comisión directiva, porque van a haber sorpresas a gente, como dice usted, después también, como vamos a festejar un poquito el Día del Bombero, también habrá entrega de antigüedad y otras cosas a bomberos voluntarios, y bueno, y un poco también, como vos bien sabés, ya llevo unos cuantos años en la institución, así que ya van a ser también mis últimos días dentro de la institución, va a ser una fiesta y un acto muy emotivo. También quería, ya que usted nos da la posibilidad, explicar un poquito o informar que, bueno, que ya se pueden encargar las entradas para dicha fiesta. Bueno, nosotros tenemos a dos personas de la comisión que son las encargadas de tomar la llamada, como también por ahí la podemos tomar los bomberos y después la pasamos a estas personas. Pero si usted quiere, yo le paso el número de teléfono. ¿Cómo no? Sería bueno para que la gente tome nota. Claro. Bueno, uno sería la señora Miriam Poleto, que es el 2920-510259. Y la otra persona de comisión directiva es Natalia Isidori, que es el 2920-642599. Esos serían los números que la gente puede reservar su tarjeta. Quiero explicar también, Raúl, que nosotros esta vez lo hacemos en el salón cooperadora de la escuela número 9, que es más pequeño que el otro, así que son entradas bastante limitadas. Ajá, está bien. ¿Ya tienen pensado el cupo de gente que puede entrar ahí? Sí, a la venta van a ser 300 entradas. Está bien. Porque lo que sucede, Raúl, es que hay mucha gente invitada, como los bomberos de la zona, y bueno, después siempre hay gente de comisión y esas cosas, bueno, se suma mucho, y no podemos pasar el límite que tenemos en dicho salón. ¿Seguramente algunas autoridades también? Sí, sí, sí. Como siempre sucede en estos actos, y como también son representantes de estas instituciones, el intendente, el delegado y otras personas que van a ser invitadas, como usted recién decía, algunas personas que han colaborado o en otro sentido, entonces la comisión decide invitarlos. Seguro que sí. Vito, entonces recordemos, esto va a ser el 4 de junio, y las entradas ya se pueden adquirir, porque bueno, habrá un cupo limitado para un máximo de 300 personas. Claro, a la venta 300 personas, después, bueno, hay unas cuantas más que son invitados, pero a la venta solamente 300 entradas, el 4 de junio, el día sábado 4 de junio, bueno, en la misma tarjeta después dice que deben llevar vajilla completa, es importante decirlo, porque por ahí viene gente de afuera y, ¿cómo es? Para que no se olvide de traerla. Claro. Claro. Y bueno, y un poquito también, esa noche seguramente se va a comentar un poquito la historia de estos 30 aniversarios de la lucha, bueno, como sucede con todas estas instituciones de bomberos que usted también bien conoce. Seguro que sí, bueno, y ahí vamos a estar para registrar en imágenes todo lo que acontezca, porque 30 años no se cumplen todos los días, Vete, además, si estás colgando los guantes va a ser un buen recuerdo. Sí, ya me estoy poniendo nostálgico, se me pone la piel, se me paran los pelitos, ¿no? Como soy de Río también, puedo decir que se me pone la piel de gallina. Seguro, y está muy bien eso. Sí, es una lucha, bueno, que usted también conoce, Carlitos y en Patagones, son una lucha de muchos años, casi 20 años en la parte de jefatura y 27 años de servicio, y bueno, con la institución de 30 años casi toda la vida ahí adentro, como otros chicos también, por supuesto, ya hay otros chicos que han pasado también los 25 años y tendrán su entrega de la antigüedad y bueno, va a ser, me parece, una noche muy linda, bueno, de muchos recuerdos y de mucha lucha y bueno, esperemos que salga todo muy lindo y por supuesto, esperando que su presencia sea en la fiesta. Ahí vamos a estar, no tengas ninguna duda, que lo vamos a estar acompañando para poder graficar en imágenes todo lo que se vive en esta importante noche por estos 30 años. Así que, Veto, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a usted, Raúl, quiero, ya que nos da el momento, por supuesto, agradecer a toda la comisión que está trabajando, a todas las comisiones que han estado trabajando y por supuesto a toda la comunidad de estudios que tanto apoyo le da a esta institución. Un abrazo grande y gracias por todo, como siempre. Gracias, Raúl, muchas gracias a usted y bueno, nos estaremos viendo. Seguramente que sí, un abrazo grande, hasta pronto. Chao, Raúl, un abrazo, hasta pronto. Muy bien, así hablábamos con Beto Sotelo acerca de este encuentro que van a tener los bomberos voluntarios, los 30 años del Corpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Stroeder, que tendrá la posibilidad de que 300 vecinos puedan participar, más allá de las autoridades y los invitados especiales y que seguramente Mapuchito Noticias va a estar cubriendo toda esa jornada para llevarles a ustedes todo lo que allí acontezca, porque creo que vale la pena, así como estamos juntos a lo largo de todo el año, con los bomberos de Carmen de Patagones, que es casi mi casa, con los de Stroeder, con los del amigo Ferreira en Bahía de San Blas, bueno, así estaremos acompañando a los amigos de Stroeder también en esa oportunidad. Gracias. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región.